Hola chicos, bienvenidos al canal de Gigi's The Queen. Hoy vamos a hacer un video que voy a hacer peinados extravagantes con mi pelo, pero no tan extravagante porque mi pelo no es tan largo. Entonces, voy a hacer... ¡Empezamos! Aquí tengo mi gel y aquí tengo mi cepillo y mi otro cepillo. ¡Listo chicos! Aquí está. Hicimos lo que pudimos, pero está muy linda. Me gustó. Y ahora ya terminé el primer reto y ahora voy por el segundo. ¡Eso! No pudimos hacer lo que está lo mismo. No había colorante ni eso. Entonces, lo único que pudimos hacer es ponerle cordón. Y el segundo reto y ahora vamos para el tercer. ¿Están listos para el resultado final? ¡Yay! Me gustó. Este fue el tercer reto. Me gustó. Me encantó. Quedó divino. Quedó cool. Y ahora yo quiero que ustedes comenten aquí abajito ¿Cuál les gustó? ¿El pulpo, el arco iris o la limonada? ¡Me gustó! ¡Ahora suscríbete a J.G.S.T.Q.E.N! ¿Qué es lo que ha llamado? ¿Qué es lo que ha llamado? Gracias.